...desayunos informales en vivo en la mañana de la tele, lo decíamos antes de la pausa, vamos a hablar ahora de la pandemia y en particular de las nuevas variantes del coronavirus, Nico. Sí, porque mientras Uruguay avanza en su plan de vacunación y en la búsqueda de la tan ansiada inmunidad de rebaño, las autoridades sanitarias están en alerta por la posible llegada de nuevas variantes de COVID-19. En estos momentos la nueva amenaza llega bajo el nombre de variante Delta, una versión que aparece con síntomas distintas a la versión original del virus y que ya fue detectada en cerca de 80 países. ¿Es posible evitar que esta variante llegue al Uruguay? ¿Cuál es la efectividad de las vacunas que se están aplicando en nuestro territorio respecto de esta variante? Vamos a estar conversando sobre eso con Natalia Rego, científica, investigadora del Instituto Pasteur y miembro del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia del SARS-CoV-2. ¿Qué tal? Bienvenida Natalia, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Primero Natalia, para actualizar, decíamos la variante no ha llegado al Uruguay, esa es la información que tenemos hasta esta hora. Sí, no ha llegado a Uruguay, se la ha detectado en Argentina y también en Brasil, pero por ahora son casos, a ver, en Brasil no puntuales, pero todavía no se entiende mucho qué tan diseminada está o no está. Bien, presentanos esta variante para comenzar. ¿Cuáles son las características que tiene? Bueno, en principio habría surgido en India, es un grupo de linajes emparentados y se la encuentra como con un poco más de transmisibilidad y un poco más de escape a la inmunidad que generan infecciones previas o las vacunas que las otras variantes de importancia que están circulando ahora, ¿verdad? Pero bueno, dada la situación actual, también tampoco se conoce tanto sobre ella, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que las vacunas siguen siendo efectivas, o sea, pierdan un poco de eficacia, pero en principio no tiene tantos cambios como para que se caigan los esquemas de vacunación actuales. Natalia, en ese sentido, Pfizer, por ejemplo, y AstraZeneca mencionaron los laboratorios que sus vacunas son efectivas para esta variante India, que sobre todo, como tú decías, surgió en ese país, pero se ha hecho predominante en países europeos, por ejemplo, en el Reino Unido, y por hoy es el 96% de las nuevas infecciones, desplazando la variante británica, que era de preocupación antes. Bueno, sí, pero esas son las cosas con las que hay que tener cuidado, porque de última, Reino Unido ya había bajado un montón los casos, ¿está? Y a nuestra comparación quizás tiene más interés lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene un 10% de circulación de la P1, y ahora más o menos 10% de circulación de la variante esta delta, la de India, y bueno, que sí se ha visto que ha incrementado muchísimo últimamente, pero bueno, digamos que la situación nuestra sería ver qué pasa con la llegada a la delta frente a un contexto en el que tenemos todo P1, ¿verdad? Que sería un poco diferente a lo que ocurre en Inglaterra. En Inglaterra incluso han habido aumentos en Reino Unido de las hospitalizaciones, pero son dentro de la franja de la población que no está vacunada. La CDC, por ejemplo, de Estados Unidos y la OMS ya la han calificado como una variante de preocupación. Sí, sí, eso es claro, eso es claro. Claro, pero ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, se habla de que son síntomas distintos que los que generan las otras cepas, incluso pueden ser hasta confundidos con una gripe común, y eso puede generar también que no se tomen los cuidados necesarios a tiempo? ¿Están así o todavía no está de todo claro? No, no creo que esté tan definido, no quisiera yo hablar de ese tema, además es algo que me escapa bastante. Pero bueno, en el contexto del Uruguay, actualmente yo creo que cualquier síntoma respiratorio es sospecha de ser COVID, entonces a nosotros me parece que no nos cambia. Claro. Doctora, ¿cuántas variantes más pueden seguir apareciendo? Porque es como que todo el tiempo aparece una nueva, ¿no? Antes fue la P1, ahora es la Delta. ¿Hasta cuánto puede mutar tanto, o pueden aparecer nuevas cepas de un virus? Bueno, primero no soy doctora, y segundo, a mediados, a ver, un poco, en la segunda mitad del año pasado, a eso de octubre, empezó, en distintas partes del mundo, aparecieron todas estas variantes como la de Reunido, la de India, la andina, la de Brasil, etcétera, que adquirieron cambios, especialmente en la espícula viral, que le permiten una mayor transmisibilidad y cierto escape a la inmunización que se estaba adquiriendo por las infecciones naturales, ¿no? Entonces, lo que podría ocurrir ahora es que hayan cambios adicionales que incrementen ese escape a la inmunidad en un contexto donde tenemos aún más infectados en forma natural y, a su vez, protección de vida a las vacunas, ¿está? De hecho, en Brasil se están detectando otro tipo de cambios, que no son cambios de aminoácidos en la espícula viral, sino más bien pequeñas de lesiones en la porción inicial, digamos, de la proteína en la región aminoterminal, que podrían, de alguna forma, estar indicando que, no sé, podría iniciarse un nuevo proceso, por decirlo de alguna forma, de acumulación de nuevos cambios a nivel mundial, ¿no? O sea, cada linaje está circulando en un determinado contexto geográfico y, bueno, allí empieza ese proceso de evolución frente, en este caso, la presión que hacen la inmunidad adquirida naturalmente por vacunación. ¿Los cambios que tiene este virus son comparables a los que tiene el virus de la influenza? ¿Están en la misma línea o cambian más, cambian menos? No, no, son menores. Son menores. Por eso siempre cuando decimos que es importante bajar la circulación viral es porque tiene como menores mecanismos en principio que, por ejemplo, los que tiene influenza. Entonces, si lográramos bajar la transmisión y la replicación viral, tenemos como muy buenas chances de frenar todos estos procesos. Claro, eso es lo que no está pasando ahora, digamos. Bueno, como no nos acá, no estaría pasando. Natalia, en cuanto a la llegada, que lo que hablamos al principio, ¿es inminente la llegada al país, como se ha advertido en los últimos días? ¿O, bueno, podemos zafar? No creo que podamos zafar. Puede ser de que tengamos mucho, o sea, si se enlentece, si Brasil también contiene el avance, simplemente hasta incluso por competencia con la P1, y cuando nos llega tengamos muchas más personas vacunadas, más las 15 días, ¿verdad? Que recién vamos vacunados dos dosis, más 15 días va recién el 30% de la población. Bueno, tenemos chances de que no nos cambie demasiado el panorama. Claro, y esta nueva variante, ¿afecta más a los más jóvenes, como la P1, como se ha notado con la P1, o tampoco está del todo claro eso? No está del todo claro lo que sí todas estas nuevas variantes lo hacen como distinción de edad. No es que los afecten más, pero bueno, no es que solo sea el grupo etario más susceptible, ¿no? Claro. En este caso decías que la variación es en el mismo lugar que se han dado las variaciones en las otras variantes, valga la redundancia, en la espícula. Claro, en realidad sí, son en otras partes y, a ver, por lo menos eso es lo que se ha visto más con la P1, es el extremo aminoterminal, que no es exactamente la región que une el receptor, pero sí es una región que es antigénica. Entonces, cambios ahí hacen que el sistema inmune después dificulte encontrarse con el virus, ¿verdad? Sea menos eficiente. ¿Y la mayor transmisibilidad se diagnostica, digamos, en función del comportamiento que tienen en la población o del análisis estrictamente del virus y de estas modificaciones que ha tenido? Y bueno, sí, a través un poco de cómo se comporta en la población, también a través de análisis in vitro, ¿verdad?, o en modelos animales, que bueno, también eso después es difícil extrapolarlo a las condiciones naturales. Ahora, considerando... Por eso también son análisis que, bueno, en principio ahí indican tendencias, pero bueno, se requiere como más tiempo y juntar más evidencia para después ser más certeros con los resultados, ¿verdad? Claro. Ahora, considerando obviamente la cercanía con Brasil, la frontera compartida y el tránsito de personas, por eso te preguntaba, es como muy difícil pensar que a Uruguay no llegue esta nueva cepa. El tema es, claro, con la intensidad con la que pueda llegar en cuanto a la situación que está en Brasil también, ¿no? Claro, y también es cuántas veces te llegue. O sea, te puede llegar, si en Brasil alcanza una frecuencia, una prevalencia mínima, te puede llegar alguna vez. Pero la P1 nos está desbordando constantemente desde Brasil. Entonces, bueno, son un poco situaciones distintas. Claro. Porque incluso alguna introducción puede quedar ahí, contenida. Pero bueno, si te está llegando continuamente, alguna de esas introducciones son exitosas y realmente se diseminan en clúster locales, que te abarcan todo el país, etc. Bien. Natalia Arrego, investigadora del Instituto Pasteur. Gracias por estos minutos. Esperemos no tener que hablar mucho más de esta variante Delta. Eso quiere decir que no llega al país y que no sigue generándonos preocupación. Pero bueno, cualquier cosa seguimos en contacto. Gracias, Natalia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la posibilidad de explicar un poquito más. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Un día. Estén lindo.